hola como están bienvenidos aquí a mi canal mi nombre es nora espero que este vídeo les guste es un poco diferente a lo que yo traigo aquí a mi canal yo hago vídeos de uñas de diseños de productos espero que si eres nuevo por aquí te sientas un poquito cómodo aquí en mi canal estoy haciendo este vídeo porque me pidieron en mi página de facebook que aquí les voy a dejar en la descripción el enlace a mi página para que me sigan por allá por allá les voy a empezar a compartir un poquito más este pues de mí de verdad más que de uñas entonces me estuvieron pidiendo si podía hacer algún vídeo mostrándoles o diciéndoles hablándoles un poquito sobre mí también en algunos de mis vídeos pasados me estuvieron haciendo esta petición entonces espero que les guste hice una encuesta aquí en la comodidad del canal preguntándoles qué les gustaría saber de mí entonces voy a estar respondiendo esas preguntas espero que les guste que les guste pero no quise hacer este vídeo totalmente de mí entonces voy a estarles hablando sobre este pegamento para foy que de verdad espero que lo puedan apreciar en la cámara sino de todas maneras les voy a estar dejando una fotito por aquí para que se pueda apreciar un poco mejor este pegamento es de la marca benalisa ok lo pueden encontrar en aliexpress aquí también en la descripción les voy a dejar el enlace yo anteriormente utilizaba déjenme buscarlo aquí está este pegamento este que ven por aquí este es el que yo siempre utilizo me encanta me encanta este pegamento es mi favorito pega muy bien transfiere muy bien el foil pero ya lo descontinuaron entonces como en uno de mis vídeos que les voy a estar dejando por aquí me estuvieron preguntando mucho sobre este pegamento que ya no lo encuentran yo lo conseguí conseguí en amazon pero ya no lo venden entonces quise traerles otra opción al mismo tiempo hablándoles un poquito sobre mí y bueno ya nada más para que quede como referencia miren voy a estar utilizando este foil que es de a fantasy nails espero que lo puedan ver aquí está es nada más pues nada más unas florecitas son florecitas aquí está espero que lo vean que si se aprecie en lo que yo hago esto voy a estar utilizando aquí mí este a mi muestrario en lo que yo hago esto les voy a responder un buen poquito sobre bueno y como ya saben mi nombre es nora a mí me encantan me encantan las uñas amo las uñas la verdad que es una pasión que tengo por las uñas que yo jamás imaginé tener y tengo aproximadamente que será unos 6 años mi niña tiene 7 años ella era bebé todavía no caminaba cuando yo empecé con las uñas no lo he hecho en su totalidad como negocio con en clientas porque tengo niños entonces no lo puedo hacer todavía de lleno en eso pero si lo si lo hago a amistades a familiares personas muy cercanas a mí pero no me he anunciado ni nada así entonces tengo bastante tengo bastantes cositas la verdad que sí sí me he ido consiguiendo con con lo mismo que he ido sacando de las uñas porque si les cobro este con eso he ido he ido invirtiendo pero bueno si más o menos seis años entonces todo empezó les voy a hacer aquí una pequeña historia todo empezó porque yo recuerdo que pues tenía ya dos niños ahorita tengo cuatro ahorita ya tengo cuatro niños entre nueve años el mayor tiene nueve años y el más chiquitito tiene un añito entonces como ven siempre siempre día y noche estoy ocupada entonces pero si me ha dado un poco de tiempo para poder hacer esto de las uñas y más aquí en youtube la verdad que me ha gustado mucho hacer vídeos también es algo que he descubierto que me ha gustado mucho hacer vídeos entonces pues bueno cuando yo empecé con lo de las uñas yo nada más tenía dos niños el mayor y la niña más grande que la niña tenía apenas yo creo que ni un año estaba chiquitita entonces yo andaba buscando pues estaba buscando algo que hacer porque no podía trabajar no podía estudiar por mis niños y recuerdo muy bien que mi esposo me dijo pues porque no no buscas algo de uñas y yo no no me gustan las uñas siempre le dije que no entonces él me compró un un paquetito en walmart de este esmaltes normales regulares y así empecé empecé así viendo vídeos empecé viendo vídeos de hecho también él casi no se usaba o bueno yo no recuerdo que yo no empecé con youtube yo empecé con aplicaciones en mi celular viendo vídeos de arte de diseños pero siempre en esmalte regular me conseguí unos liners unos pincelitos para poder hacer dibujitos en las uñas este bueno me conseguí hasta un abanico chiquito recuerdo yo metía la mano lo aplastaba y se prendía un abanico para que se secara el esmalte entonces pues así empecé así empecé gracias a que mi esposo sembró esa semillita en mí yo así empecé con las uñas después descubrí que me gustaban mucho después descubrí que había gel semi permanente empecé a aprender gel semi permanente todo todo esto ya con cuando ya empecé con gel ya empecé con vídeos viendo vídeos de youtube entonces bueno cuando este voy a hacer una pequeña pausa voy a usar el gel y voy a estar poniéndolo aquí en el en el muestrario nada más para que para que vean que si funciona y bueno les cuento yo ya cuando empecé a aprender acerca del gel semi permanente ya empecé viendo vídeos de youtube había muchísimos vídeos de youtube este así empecé así empecé yo sola en mis uñas nada más y en las uñas de quién más a mi cuñada pobrecita mi cuñada si me estás viendo te pido una disculpa pública les voy a dejar una foto de las uñas que le hice a ella horribles esas uñas pero ella me dejó entonces practicaba con ella y también curé voy a curar en lámpara 45 segundos y también en las manos de mi suegra porque mi suegra en ese tiempo vivía aquí con nosotros entonces pues bueno me dejaron practicar en ellas y yo me aproveché de ellas y la verdad es que si aprendí bastante pero después me interesan las uñas acrílicas entonces dije yo el monómero el olor a monómero ustedes ya saben no huele muy fuerte para mí era un problema sigue siendo todavía un problema porque huele mucho entonces con mis niños mi casa no no era posible y pues bueno fui a méxico recuerdo yo soy de méxico por cierto se me pasó soy de méxico soy de sonora un calorón está haciendo mucho calor ahorita y pero bueno vivo en eeuu entonces yo tengo que viajar a méxico para visitar a mi familia porque ellos no pueden venir para acá y esté en un viaje a méxico yo me compré mi primer kit de uñas acrílicas de la marca organic nails y ahí incluido en el kit venía este una semana de un curso de uñas de cómo cómo poner uñas acrílicas y pues yo bueno pues está bien entonces tomé el curso aprendí bastante con ese curso aprendí cómo cuidar tu pincel aprendí cómo tomar perlas de acrílico este aprendí bastantes bastantes cosas con ese curso y la verdad me gustó muchísimo pero nada más fue una semana entonces yo me vine de allá con mi kit y aprender en mí no a seguir practicando en mis uñas recuerdo perfecto voy a pegar él el foil y bueno el recuerdo recuerdo perfecto perfecto este yo venía super feliz me acuerdo con ese con ese curso y vine aquí a mi casa a seguir practicando en mí me siguió gustando me interese ya después acá en eeuu es muy muy caro una carrera de pues de técnico de uñas cuesta 7 mil dólares muy caro pero pues es un curso completo no de seis meses entonces todavía no lo puedo tomar por por mis hijos porque están chiquitos están chiquitos entonces no los puedo descuidar mucho pero ya cuando me vine para acá recuerdo que ya después me conseguí otro kit para principiantes en amazon de la marca mia secret porque aquí donde yo vivía no conseguía la marca organic names entonces pues me compré ese de mia secret y venía con discos venía con un disco dos discos y dos discos de los cursos no entonces miren así quedó el foil bien transferido ya en el tip en la uña está padrísimo y está muy barato cuesta menos de tres dólares alrededor de 40 o 45 pesos mexicanos más o menos está muy padre y este este me encanta me encanta es mi favorito pero lo descontinuaron entonces les traigo esta otra opción para todas las personas que me han preguntado en este vídeo en específico me han preguntado sobre el pegamento que no lo encuentran bueno pues ya no lo venden pero esta es otra opción buenísima miren se transfiere muy bien y es súper 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 económica y bueno les sigo contando así empecé así empecé en este mundo de las uñas la verdad que me ha gustado bastante me ha gustado muchísimo ahora actualmente hago más uñas de poligel de gel este y uso este monómero miren se los voy a mostrar que también tengo videitos por ahí este monómero es sin olor que sí me gusta me gusta mucho este monómero porque no huele no huele pero para nada no huele nada no huele nada pero algunas clientas no les cae bien no les ha caído bien entonces pues bueno como otra opción pues está el gel está el poligel verdad para poder trabajar sin olor y bueno pues ahí está un poquito mi historia de las uñas todavía no puedo tomar este curso de uñas ya ya mi meta es empezar el próximo año empezar ya con este curso de uñas aquí en eeuu voy a juntar mi dinero porque la verdad si está bastante carito y probablemente tenga que pagar para que me cuiden a mis hijos porque no no tengo quien me los cuide entonces pues así tengo cuatro niñas como ya les mencioné súper ocupada todo el día tengo 29 años también me estuvieron preguntando 29 años y pues sí estoy ya sé que me van a decir hay tienes muchos hijos para estar tan joven de hecho déjenme les platico rapidísimo estuve en una tienda haciendo mis compras después de la despensa de la quincena y me encontré con una una señora y me dice pues yo iba con todos mis hijos con todos mis niños y me encontré una señora que me dice lo le voy a poner top coat en en este en el team y me encontré con una señora y me dice oye si este te veo con todos los niños todos los los cuatro niños son tuyos si le digo todos son míos ay no me dice te compadezco y tú te miras tan chiquita tan joven me dijo para que tengas tantos y le digo no le digo yo estoy muy feliz con todos mis niños y si estoy muy muy feliz con todos mis niños pero como les digo no he podido hacer esto de las niñas tal cual como negocio pues por ellos también para cuidarlos porque no sé no me gustaría tener que llevárselos a alguien extraño para que me los cuide y luego pues están en la escuela ocupan ayuda y todas las tareas y todas las obligaciones de mamá pues que hay que hacer verdad entonces pues si esto soy yo espero que les guste me dijeron si queremos saber quién quién está detrás de la voz pues si soy yo espero que les guste mi vídeo aquí este hablándoles un poquitito sobre mí me encantan las uñas amo las uñas y les quiero agradecer muchísimo muchísimo por todo el apoyo que le han dado a mi canal he recibido muchísimo amor de ustedes y de verdad muchas gracias y por cierto estoy muy contenta ya próximamente vamos a estar haciendo el sorteo la próxima semana voy a estar subiendo ese vídeo hoy este la próxima semana voy a estar ya hoy voy a empezar a trabajar en este vídeo pero la próxima semana se los voy a subir aquí el canal les voy a mostrar los productos que estuve que les voy a estar dando como premio y en qué va a consistir la dinámica la verdad que estoy muy emocionada espero que puedan participar y si animen a participar este ya les estaré hablando más a detalle en este vídeo pero este 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 sorteo lo estoy haciendo como agradecimiento hacia ustedes por todo el apoyo que me han dado la verdad que si ha sido bastante y se los agradezco muchísimo y pues bueno espero de verdad que les haya gustado aquí mi vídeo si quieren otro vídeo todo parecido a este déjenmelo saber en los comentarios la verdad que a mí me gusta mucho leerlos me gusta mucho leer sus comentarios sus opiniones y pues también espero me gusta mucho complacerlos en lo que ustedes estén batallando a lo mejor quieren algún diseño en especial este pues me gusta a mí tratar de complacerlos así es como quedó este foil ya lo puse el top coat lo curé por 45 segundos y utilicé el de madame glam también tenemos cupón de descuento para esa marca genial me encantó y recuerden es este este transfer foil si es este pegamento para foil buenísimo muy barato súper bueno me encanta me encanta me encanta entonces bueno pues espero que les haya gustado mi vídeo espero que se hayan entretenido aquí un ratito con mis historias y pues bueno muchísimas gracias por el interés para poder hacer este vídeo aunque me costó muchísimo porque me da mucha pena siento que estoy hablando sola pero bueno muchas muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo bye